Pueden adquirir sus entradas en tu entrada, su entrada ya, o en la boletería del Teatro Canut también, los esperamos a todos el 14 de febrero, creo que mi show arranca a las 7 de la noche, así que lleguen temprano, porque estamos preparando un show muy especial con toda mi banda, con mis bailarinas, un show con mucho corazón. Tenemos la sorpresa que ya la habíamos anunciado, Ana Karina, ¿cómo está? Bienvenida, Ana Karina, la gran cantante nacional desde Arequipa, ¡cuánto gusto! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Te gusta escucharte? ¿Me escuchas bien? Así es, fuerte y claro. Ana Karina, ¿cómo van todos los preparativos para el Festival Amor Bajo las Estrellas 2? Ay, estoy súper emocionada, para empezar, feliz de poder compartir escenario con tantos artistas talentosos que yo admiro, Sin Bandera, va a estar Axel también con sus éxitos, Beret, Andy y Lucas, imagínate, estoy feliz de compartir escenario con ellos. Bueno, bueno, a 90 Sin Bandera ya tuve la oportunidad de conocerlo, pero digamos, voy a conocer a estos otros artistas que de hecho he seguido su música por mucho tiempo y estoy preparando un show muy especial por este mes de San Valentín, canciones las más románticas de mi repertorio. Así es, ¿y tú crees que podrías cantarnos un poquito a capela, chiquitito, una de las canciones que vas a presentar en este festival? A ver, hay una canción que se llama Cha Cha Cha, que justo el concierto es el 14 de febrero, ¿no es cierto? Así es. Hoy voy a soltarme el pelo y voy a ver mami, y el 14 de febrero te voy a regalar este Cha 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 Cha. Quiero hablar de Cha Cha Cha, música romántica, música romántica para bailar, para dedicar, para bailar pegado. Así es, ¿y tú estás pensando, Ana Karina, de repente en un futuro incursionar en otro género musical? ¿O te quedas con las baladas, con el pop? No, mira, en realidad yo soy un artista pop, pero siempre he querido fusionar con diferentes géneros, ¿no? O sea, siempre he estado en constante transformación, mi música no pop, lo he fusionado con latin, con bachata, inclusive en uno de mis repertores también tengo salsa. Entonces no me limito a un solo género, finalmente yo soy un artista pop que fusiono con otros ritmos, ¿no? Así es, ¿y cómo se prepara Ana Karina para recibir el mes del amor, el día del amor, en los años que tienes en tu experiencia, Ana Karina? Bueno, este año me voy a preparar, voy a celebrarlo trabajando, cantando, haciendo lo que me gusta, y en realidad ahorita estoy rumbo a Camaná, porque tenemos un show, así que estoy muy agradecida, porque este mes hemos tenido muchos conciertos, la música se reactiva, este 14 de febrero también se vino a novedad, porque voy a lanzar una nueva canción. Entonces yo creo que ya habrá otro momento para poder celebrar en pareja o con la familia, porque finalmente hay que celebrar la amistad también, ¿no? Así es, ¿y qué significa el amor para Ana Karina? Que tú le cantas al amor. Bueno, el amor es... Gracias al amor han salido canciones que han salado en mí, y en el gusto de la canción, ¿no? Y es posible que en este festival, Ana Karina, tú puedas cantar un poquito con alguno de los artistas, de repente fluya un dúo ahí. Muy bien, vamos a buscar retomar la comunicación con Ana Karina, comprendemos que ella se encuentra en Arequipa, que está rumbo a Camaná, pero yo quiero contarles todo sobre este festival. Festival Amor Bajo las Estrellas, dos con grandes talentos como Ana Karina, como Sin Banderas, por ejemplo, como Axel, Andy y Lucas. Ana Karina, ya estamos nuevamente conectadas contigo. Te decía si de repente puede haber ahí un dúo con alguno de tus compañeros cantantes en este festival. Mira, no puedo develarles, pero va a ser una bonita sorpresa. Sí, va a haber una bonita sorpresa, si no se lo pueden perder, pueden adquirir sus entradas en tu entrada, su entrada ya, o en la boletería del Teatro Canús también. Los esperamos a todos el 14 de febrero, creo que mi show arranca a las 7 de la noche, así que lleguen temprano, porque estamos preparando un show muy especial con toda mi banda, con mis bailarinas, un show con mucho corazón. Gracias Ana Karina, que este show sea exitoso y que la población pueda bailar y cantar con tus canciones. Muchas gracias por esa comunicación. Muchísimas gracias, Catiusca. Un fuerte abrazo.